Bueno, estamos combinando dos artistas. Xané Cabrera, que ya es docente acá y que tiene su taller de cerámica. Y de este arte que está dentro de nuestro programa, pero que ha empezado a tomar forma. Y Gabriel de León, que además de tener raíces floridenses, porque es nacido en el departamento, se ha dedicado a esto y ha encontrado un estilo, ha marcado una veta, una forma, que nos trae a formas del arte que hoy están muy fuertes y muy vigentes. Así que lo que estamos haciendo es destruyendo el arte contemporáneo, de gente que está trabajando ahora en el arte, que es lo bueno porque aparte les da posibilidad de acercarse a ellos, a los artistas, no solamente a su arte, en combinación con otras exposiciones que hemos hecho y que nos permite mantener activos y siempre en movimiento, las salas, todas las salas, y en este caso con dos exposiciones nuevas. Tenemos ahora, la meta inmediata es el 14 de agosto, que es cuando inauguramos la exposición Uruguay en Guaraní. Esa es una exposición muy grande, son 150 piezas, que se van a inaugurar el 14, es uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos en este momento, es una exposición internacional que viene de China, que es hecha por el MAPI, pero que tiene piezas de aquí, de la región nuestra. Entonces creemos que va a ser una oportunidad extraordinaria para ver estas tallas guaraníticas, que son imaginerías, son imágenes religiosas, y que son de muchas de ellas traídas desde las misiones, otras posiblemente confesionadas aquí, en la zona de San Borja del Chique, fue donde estuvo el asentamiento jesuita-goraní, o diríamos indígena-misionero. Entonces todo eso es un emprendimiento enorme, así que hasta ahí vamos a tener la sala disponible para estas exposiciones. Luego, evidentemente, vamos a tener que despejarla, porque esa exposición va a ocupar muchísimo espacio, va a ser grande, y pretendemos que haya mucha gente visitándola. Aprovecho para consultar respecto de agosto, de la actividad del mes de agosto, que seguramente ya se debe estar en diseño. Supongo que ya debe estar impreso el programa, me dijeron que iba a estar hoy, así que ya está la semana programada, es una base muy intensa, tenemos esto como gran acontecimiento cultural, que es lo que hablaba recién, la exposición Uruguay-Guaraní, tenemos también otras actividades musicales, teatrales, un teatro para niños, vamos a tener la sinfónica juvenil actuando en el Teatro 25 de Agosto, ofreciendo la gala, con un repertorio especial para la gala. En fin, es un programa intenso, que va a tener de todo, fotografía, va a tener... Queremos también que haya no solamente exposiciones, sino que haya también interacciones con artistas, por ejemplo, una actividad que consideramos que va a ser importante y valiosa, va a ser unos talleres de fotografía, que vamos a hacer sobre fotoperiodismo. Y bueno, es decir, las instituciones de la cultura y algunas del deporte van a estar participando de este programa, que espero que en estos días podamos anunciarlo oficialmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!